El señor presidente, señores concejales, señores periodistas y bueno, y también a gente que nos está acompañando, saludarlo y felicitarlo a la doctora Soria, como así también al doctor Julio, que es un médico pediátrico, que acá digamos son fundamentales que estén acá para podernos hablar y facilitarlo, porque por ahí a veces alguno puede estar confundido. Yo creo que, como ellos dicen, ya en el embarazo, ya muchos dicen que no hay vida, pero yo creo que todo lo contrario, yo creo que es algo para ellos muy difícil porque ellos curaron, salvar vidas, no matar. ¿Quién más? El colegio médico, que ellos están en algo, en un problema que lo ponen, porque no van a ser únicamente los médicos ginecólogos que pueden practicar el aborto, sino médicos clínicos. Y más que ellos, los médicos, como la doctora, que están trayendo niños al mundo, que yo creo que ellos lo tocan muy de cerca. Como dijeron también los concejales en el tema de los insumos, sí, faltan insumos. Salud Pública le está dando un programa donde a todas las mujeres y más a los chicos, no a las niñas, a donde le dan la educación sexual en el hospital y en cada sala de primer auxilio, a donde le están dando los anticonceptivos, a donde le están dando los preservativos, gratis. Y bueno, poder, para no quedar, por supuesto, la mujer embarazada. No tienen muchos, ahora, comodidades. También el tema de que alguien pide que le pongan un tío, también se lo aplica. Yo creo que hay muchos métodos. Y ahora, señor presidente, están teniendo problemas, están saliendo las obras sociales porque le van a hacer cargo. A ellos van a tener que pagar el aborto, ¿no? Le van a tener que, haciéndole cargo a ellos. Así que yo creo que están teniendo otro problema muy grave. Y bueno, estamos a agradecerle también a los chicos de la iglesia. Yo creo que, bueno, uno está a favor de las dos vidas, ¿no? Así que, bueno, felicitarlo a todos los que están luchando. Uno también como empleado del hospital y de la salud. Estamos viendo cómo se trabaja. Así que, bueno, felicitarlo. Felicitar a la doctora Soria, al doctor Julio, que siempre están trabajando por nuestro pueblo. Así que, bueno, agradecerlo a ellos y, bueno, Dios quiera que no se aprueba la ley en el Senado. Nada más, señor presidente.